¡Increíbles estas fotografías! ¡Se separó y cortó sus bienes por la mitad! Y es que este hombre sufrió un despecho y se mandó este numerito. Imagínese cortar un auto por la mitad, bicicleta por la mitad, televisor por la mitad, peluches y hasta una cama la partió. ¿Lo haría usted? Y es que separarse no es considerado precisamente el mejor negocio, ya que todo se torna en un complejo problema. ¿Cómo se deben dividir las cosas al momento de un divorcio? Si hay un matrimonio que estuvo casado bajo el régimen de sociedad conyugal y se produce el divorcio, consecuencia del divorcio va a terminar también esta sociedad conyugal, van a ser una comunidad de bienes, por lo tanto, entre todos, es cónyuge y esa comunidad de bienes hay que liquidarla como se liquida cualquier comunidad de bienes, comunidad en la cual cada uno tiene un 50%. Por lo tanto, si hay un matrimonio con sociedad conyugal como régimen operativo de administración de bienes y este matrimonio termina, por ejemplo, con una sentencia de divorcio, se va a tener que dividir ese patrimonio en partes iguales entre los cónyuges. Todas las parejas tienen problemas, pero llegar a los extremos, ¿cómo el dividir las cosas? Ojo, que existen casos en que los bienes quedan para una de las partes solamente. Si hay repartición es porque hubo sociedad conyugal y si hay sociedad conyugal se entiende que el 50% es para cada uno. Ahora, si en juicio de divorcio, por ejemplo, se discute una compensación económica, podría, claro, sacarse bienes del patrimonio del cónyuge que tiene que pagar la compensación económica y eso podría terminar calzando con que su patrimonio se vaciara y por lo tanto uno tuviera la sensación de que ese cónyuge se quedó sin bienes y el otro se quedó con todo, por así decirlo. Pero no sería producto de la repartición. Salimos a la calle a consultar quién debe quedarse en la casa en caso de una separación y cuánto influye el culpable del quiebre. Depende de quien tenga la culpa, porque si la tengo yo, tendría que irme yo. ¿Castiro? ¿Castiro? ¿Para qué más escándalo? Si la tiene ella ya solita, también tendría que darse cuenta y retirarse de ella sola. El hombre. ¿Qué? Porque a veces hay mucha culpa que tiene el hombre. La mujer tiene que ir a hacer la casa con sus hijos. Claro, que ella tiene que tratar de educar a sus hijos, de mantenerlos. Si se llegase a pelear una pareja, debiese irse el hombre y dejar a la mujer en la casa. ¿Por qué razón usted cree? Una, si es que tienen hijos, por los hijos. Y dos, porque el hombre siempre es más aperrado, le cuesta menos encontrar un hogar donde irse. Si tiene la culpa ella, no, que se vaya ella. Yo me quedo. Lo tituló para Laura y escribió, gracias por 12 hermosos años, Laura. Te llevaste la mitad que te merecías. Y agregó, de verdad te ganaste la mitad. Saludos a mi sucesor. Considerado como un hombre despechado, un caso extremo. Pero ojo que muchas veces hay otros que se llevan todo y no dejan nada. El A.E. con la toalla, la tele, el oso de peluche, la gama. Absolutamente todo lo partió en dos perfectas mitades para que... Menos mal que no tenían perro. ...se pudiese llevar la mitad. Menos mal que no tenían ninguna mascota en esta parte, ¿no? Sí, estaría siendo un poquito... Esto es una locura, está bien. ¿Cómo se puede, de alguna manera, dividir los bienes a la hora de una separación? Para eso está con nosotros Gonzalo Malagueño, abogado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, buenos días. ¿Se puede o no se puede hacer algo así? Sin ser demandado a terminar en la cárcel, Gonzalo. Mira, la verdad es que si todos los bienes, si bien es cierto, fueron adquiridos acá en Chile, entendemos, porque esto fue en Alemania. Pero sí, entendemos que en la medida que fueron adquiridos por uno de los dos contrayentes o cónyuges, por lo que se saca, y son el propietario, puede hacer lo que quiera con los bienes. ¿Cómo se puede hacer en Chile, por ejemplo, si yo soy casada con... ¿Te cuenta que durante todos estos años te estuvo engañando con tu mejor amigo, con tu... Sí, sí, también. O sea, yo creo que esto es lo mínimo que se puede hacer esa película. Mínimo, está suavecito. Mínimo. Está suavecito. Me acuerdo a tu pregunta, la verdad es que entendemos que estamos en un régimen común de sociedad conyugal. En ese caso, como el marido es el administrador, y eso, en eso sigue siendo la legislación chilena machista. Siempre el marido es el administrador. Siempre. Siempre. Y incluyéndose al sistema que uno elija en el matrimonio. Ah, perfecto. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque en Chile existe, uno puede optar cuando se casa, por sociedad conyugal, separación total de bienes, o participación en los gananciales. Respecto del sistema de separación de bienes, ahí ya podemos decir que cada uno administra los sueltos. Maneja los sueltos. Ahí ya están separadas las aguas, no hay ningún problema. Pero cuando hay sociedad conyugal. O participación en gananciales, es lo mismo. Y la diferencia es que en la sociedad conyugal, el administrador por ley es el marido. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿En ese caso? ¿Por qué no sabíamos de esto, Andrés? ¡Qué machista la ley! Al contrario, es machista la ley, pero es beneficiosa para la mujer. Se le consiguiera que es legalmente más desprotegida y por eso se establece eso. ¿Pero quién se queda con la casa? Por ejemplo, la mujer con los niños. Volvemos al tema. Hay que distinguir, y esto es un viejo adagio de los abogados y los colegios, hay que distinguir. Si los bienes fueron adquiridos antes, durante o después del matrimonio, de disuelto el matrimonio. Perfecto. Si los bienes son adquiridos con anterioridad al matrimonio, entendemos que cada uno es dueño de esos bienes. Claro. Ahí no hay ninguna discusión ni problema. Si se compró una casita, que se denomina bien inmueble, antes de casarse, el que la compró es el dueño. Perfecto. No hay duda. Si yo me caso, yo estoy casado, estoy felizmente que estoy casado. Ah, me acabo de acuerdos. ¿Recuerda que estás casado? Sí, estás casado por si acaso. A eso se me olvida. Sí, Andrés. Ojo. Gracias a la pausina. Nosotros tenemos un acuerdo. Si yo, por ejemplo, me porto mal, y yo la engaño, y esta cuestión queda a la patada. Se parte a ti por la mitad. Yo tengo que agarrar. Pero que puede ser. O te lo corta por la mitad. También me lo corta por la mitad. Agarro mi calcón, mi chicha y me voy. Pero si es ella la que se porta mal, ella se tiene que ir y me deja hasta los niños. Perdón, pero ¿cómo estás casado bajo qué régimen? Separación total de bienes. Ya, perfecto. De palabra no vale. No vale. No vale. Ah, no, pero yo también tengo amenazado a mi marido. No, eso ya es un tema. Pero si son las amenazas, claro. Esos son temas de convivencia, de sana convivencia. No, no tengo convencido que todo es mío. Claro. Él está convencido de que todo es mío. Si él se porta mal, su colección de DVD va a volar. La verdad, ¿sabes? Uno por uno. Uno por uno. Voy a poner, es vivo. Está toda una tarde. ¿Y qué haces con los cómics? ¿Y esos bienes, por ejemplo? Pero eso quiere decir que tú lo has convencido bien. Sí, pues, por eso te vengan. Claro que después de día voy a gozar la conversación de la noche. Pero ¿qué es el caso más insólito respecto a esto que usted le ha llegado? Es que, por ejemplo, yo me quedo con todo esto y él le pasó, no sé, un grano de porotos. O sea, han habido casos tan insólitos como una persona que han tenido que dividir bienes y la persona ha vendido el Mercedes D en mil pesos. ¡Ah! ¡Ese es verdad! ¡Ese es verdad! ¡No es un caso urbano! ¡No es un caso urbano! ¡Toma! ¡No es un caso urbano! En la pauta lo estábamos contando y Jaime me decía, estás contando un mito urbano, se más real. No, es un mito urbano, salió en un medio de... ¿Cómo fue la historia? La historia es que una persona que se estaba en el tiempo que todavía no existía el divorcio, hablemos de la nulidad de matrimonio, resulta que una persona precisamente a través de este tema de despecho, un hombre también, llegó y vendió... El Mercedes D, no, un Benveno, todo muy claro, pero un auto caro y lo ofreció a mil pesos. Me acuerdo. Y la gente llamó creyendo que era broma y dijo, no, sí, es verdad. A Luca. Como yo tengo que dividir la mitad de mi bienes y el único bien que tengo es el Mercedes D, Luca. A ella le pasó 500. Y no es chiste, no es chiste, no es chiste. Tenemos Twitter que te puedes seguir opinando en el hashtag OpinoEnMañaneros. Jo Alejandra dice, el departamento me lo compré soltera, me casé con sociedad conyugal. Mi marido tiene una hija, en caso de muerte, ¿ella tiene algún derecho sobre este departamento? No, en este caso puntual el bien es de ella adquirido anterior al matrimonio y no es hija de ella. Claro. Por lo cual no es heredera por parte de madre, es heredera por parte de padre. Tiene que poner su papá. Por lo cual ese bien es de herencia... ¿A pesar de haberse casado con sociedad conyugal? A pesar, porque vuelvo a repetir, la distinción de este tema es definir cuándo se adquieren los bienes. ¿Ya tienen antes, durante o concluido el vínculo matrimonial? Porque ¿qué puede pasar? Hay muchos casos que gente que por través de escritura pública, por un tema económico o por otra cosa, deciden separarse, están casados en sociedad conyugal, pero se separan de bienes por escritura pública. Perfecto. Y resulta que dicen, ya estamos listos. Y no es así. Una cosa, se rompe el vínculo. Dame un minuto y te lo explico. A ver. Se rompe el vínculo, pero no se han definido qué pasa con los bienes. No se han liquidado. Claro. Perfecto. Y como lo que pasó aquí en Alemania. Exactamente. Y como no se han liquidado los bienes, obviamente yo estoy separado. Se rompió el régimen patrimonial. Pero los bienes siguen siendo comunes. La gente se lo viene a tratar de Twitter. Juana Contreras dice, pobre hombre, exageró demasiado, despechado. A lo mejor lo dejaron por otro. El mejor matinal. Muy bien. Besos, Coloma. Gracias, Juana. Gracias, Juana. Ahora, exageró, pero desconocemos, incito, desconocemos los motivos de esta separación. De verdad. Porque, o sea, partir un oso de peluche. De darse el trabajo de partir un disco, un oso de peluche, el computador, la cama. O sea, él también está perdiendo mucha plata. Está perdiendo todas sus cosas. Oye, pero no es reclamable eso. Porque me refiero a la persona que le corresponde su mitad. Porque el que la destruyó no está ni ahí con su parte, porque claramente quería hacer un acto psicománico. Claro. Pero el otro podría decir, la mitad que me corresponde hoy no sirve, ya que un disco partido es intocable. Podría decir, él se quedó con todo en el fondo. O de mando. O sea, acá en Chile podría, la persona, acuérdense que hoy en día existe el tema de las compensaciones mutuas. Ya. En el cual, precisamente, podría buscarse algún mecanismo de indemnización por esos bienes rotos. Podría, es discutible. No lo hagan en ese caso. Pero volvemos al tema, entendiendo que estamos en sociedad conyugal o en participación de los ganancias. Ah, pero depende de eso, concretamente. De eso. Depende del régimen patrimonial que uno elige al momento de casarse. Perfecto. Ahora, ¿qué sentía este hombre cuando estaba, por ejemplo, partiendo el auto por la mitad? Eso yo te iba a decir, es que de verdad es cierto lo que tú decís, claramente está despechado. Porque él hace un video que lo sube YouTube ahí con la sierra. Tiene un amigo o una amiga grabando. Que lo está grabando. Y además, si no es solamente una opción de 10 minutos, sino que con la sierra cortando el auto. Y dice, además, para que disfrutes con el que viene. Sí, claramente hay una estación extra marital. Porque son cosas, son cosas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mascotas? Yo tengo un perro, un gato. ¿Quién se queda, como dice la canción, quién dice, quién se queda con el perro? El perro es mío. Bueno, sí, pero ahí hay un poco más de la mujer en el comentario, el perro es mío. No, no, no. De hecho, por favor. De hecho, de hecho. De hecho, de hecho. Julia. ¿Te faltó la segunda parte? La tercera. Y cuando quiero. Pero en ese caso, claro, correcto. Pero en ese caso ahí ya obviamente tendrá que ponerse. El Juli tiene un conejo. El Juli tiene un conejo, además. El Juli tiene un conejo y el conejo es mío. Déjalo ahí. Blanca, ¿qué te dice? Estoy casada. Esta casa no tenemos hijos. ¿Qué se hace con los bienes al fallecer los dos? ¿Quién lo hería? Ah, a ver, primero que nada, una forma de poder definir qué quieran hacer con sus bienes es a través de un testamento. Es lo más recomendable que concurran ante un profesional o ante una notaría. ¿Pero cómo ponerse de acuerdo los dos? Porque de repente él le quiere dejar a su familia y a la de ella. Por eso. Generalmente lo que se hace en el matrimonio es que se nombran herederos universales cruzados. Ya. Entonces, en el fondo, todos los bienes que yo tengo son tuyos y todos tus bienes son míos en el caso que yo me muera. Ok, perfecto. Y por el otro lado, también la ley suple la voluntad de las partes. Si nada se dijo, en ese mismo plano, entra a suplir la voluntad y es que se llaman los órdenes de sucesión. Perfecto. Y de ahí, a no tener hijos. ¿Quiénes son los primeros en...? Mira, en términos generales son los padres. ¿Ya? Si no hay padres, los hermanos y así sucesivamente. Y el papá fijo es el último que nunca pierde. Gonzalo, estoy retomando un poco el Twitter que vimos hace un rato, ese de la mujer que estaba casada y que su hija no era, ¿cómo se llama? Era hija de su marido. Claro. Quiero ponerme en el caso de algo como ya es positivo. Ponte tú que ella quiere mucho a esa niñita y de verdad le interesa dejarle ese departamento, por ejemplo, a la niña. ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Por testamento? A ver, en estricto, sí, en estricto rigor sí tendría que ser por testamento, pero no le puede dejar el testamento. ¿Cómo lo haría ahí? Lo que pasa... Porque hay madrastra o padrastra que efectivamente se hacen cargo de los niños. Lo que pasa en estricto rigor es que esto es como una torta, cuando hablamos de patrimonio hablamos de total de bienes. Entonces la ley obliga a que uno no pueda disponer de todo, tiene que hablar de lo que se lecítima la tiene que dejar, que es solo la mitad de los bienes.